El concierto de Donora a Santa Cecilia 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 Aplausos Como bien hemos dicho al principio Hoy es un día muy especial puesto que se incorporan nuevos miembros a la banda Antes de presentarlos y de recibirlos en este escenario pido la presencia del director de la banda, Antonio Moreno Velda, del presidente de la Unión Musical y la Artística, Antonio Vicente Méndez Jara, y del alcalde de Novelda, Armando Stene. Y ahora sí, vamos a ir nombrándolos uno a uno. Recibamos con un fuerte aplauso a Álvaro López Enzo, con el nombre, a la compañía de este marzo y a la compañía de este marzo y a la compañía de este marzo y a la compañía de este marzo. Lucía Molina García, con el clarinete, acompañada por su padre y le hará entrega del instrumento su novio Raúl. También con el clarinete viene Inés Navarro Hernández, acompañada por su madre y le entrega el instrumento su hermana Muñoz. María José Antón Ruiz se incorpora con el saxo tenor, viene acompañada por su marido y le hará entrega del instrumento su hijo Viel. ¡Gracias! ¡Gracias! Ainara Caballero Ayala, con la trompeta, viene acompañada por su padre y le hará entrega del instrumento su hermana Cinti. ¡Gracias! 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 Gracias. Que el año pasado cumplió los 25 años, pero no pudo subir a recoger su insignia. Un fuerte aplauso. Gracias. Y si bien es especial cumplir 25 años formando parte de la banda de música, imagínense lo que tiene que ser llevar 60 años formando parte de la unión musical-artística y dedicándose a la música. Este año, la banda de música quiere homenajear a dos de sus miembros que llevan prácticamente toda una vida dedicados a la música y a la banda. Ya tienen de por sí el respeto y el cariño no solo de los miembros de la banda, sino del público en general. Y hoy queremos llamar a este escenario a Ramón Valero Vázquez y a Demóstenes Abad Navarra. Gracias. 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 Yo prácticamente creo que quedan pocas palabras después de tantas emociones que se han vivido aquí. Felicitaros a todos. Felicitaros a todos, a toda la gran familia de la artística, a los músicos, a sus familiares, a los nuevos miembros, a los educandos. Creo que hemos disfrutado muchísimo de esa primera parte de la parte del concierto que hemos tenido hace un ratito y uno se siente muy orgulloso de que tengamos gente tan válida, tan profesional y que quiera tanto nuestro pueblo como sois todos los miembros de la banda. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Buenas noches. Yo creo que, una vez visto lo visto, está todo mal dicho. Es mucha es la emoción que se siente y que la gente está contenta. Y creo que ya más que quiera que damos palabra de agradecimiento a los músicos por su saber estar, porque ha sido un año duro, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y a vosotros por su asistencia, que estemos interdisciplinados y por ayudarnos a ser cada día más grandes. Lo que puede todo ya, y hasta pronto. Bueno, y ahora sí, con toda la banda ya sobre el escenario, vamos a dar parte de la segunda parte del concierto. Soñar el mar, del compositor Manuel Morales, ya la primera pieza, que nos toque, es una evocación del mar rey de la mesa. Este paso doble se estructura con una introducción, y a continuación se presenta el tema principal. El brillo que dará paso al segundo tema, y con una coda final que recupera elementos de la introducción. Yosemite Oton está compuesta por el americano Mark Kamphaus, y está dedicada a la memoria de su madre. La obra se refiere al parque natural de Yosemite en California. Desde la llamada de la trompa en la apertura, hasta la corte final en los instrumentos de viento, melodías y armonías retratan la gran belleza de la naturaleza durante el otoño en este parque natural. Finalizaremos el concierto con la obra del valenciano Saúl Gómez, el racó del or, compuesta para ser interpretada como obra libre en el 129 Tartamen Internacional de Bandas de Música de Valencia. Está dedicada a la unión musical El Supe, de su marcarse, y describe los paisajes del pueblo, sus fiestas y su gente. Sin más, esperemos que les guste el concierto. Muchas gracias por su presencia. Llevamos al escenario al director de la Unión Musical y Artística, Antonio Velda Morena. Gracias. 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 Gracias.